Música Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha ¿Qué tengo que decir? Si tú supieras cuando yo aquí te amo Y este partido es lo que me hace más feliz Y ya no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo Se le va Y ya no es nada, solo fue triste pasado Yo que ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha ¿Qué tengo que decir? Si tú supieras cuando yo aquí te amo Y este partido es lo que me hace más feliz Y ya no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Suscríbete al canal!